En primer lugar, saludar a los trabajadores del Servicio de Línea de Madrid, que están hoy aquí, y mi solidaridad con ellos. Vaya por delante mi respeto a la profesionalidad también de los empleados públicos municipales, que conforman la asesoría jurídica, que desde luego no solo no son los responsables, sino que este área les considera la ventana en la que descarga su responsabilidad de gestoras y políticas. El pasado 9 de octubre, en reunión con las organizaciones sindicales, este área les indicó que estaban a la espera de un informe de la asesoría jurídica que avalara la reversión de las oficinas de atención al ciudadano, así como la posibilidad de cancelación anticipada o incluso la modificación del contrato de servicios para el apoyo de la gestión de la atención personalizada a través de los canales de atención a la ciudadanía de Línea de Madrid. Pues bien, la realidad es que estamos en enero de 2020 y ni las organizaciones sindicales tienen ese informe, ni ustedes están cumpliendo con el contrato, ni han procedido a su modificación y están en la más absoluta desidia contractual. Contésteme en su intervención a estas preguntas, si puede. En los 15 días siguientes naturales, desde que se formalizó el contrato, la empresa hizo o debió hacer un plan de transición de entrada que garantiza el completo traspaso del servicio al ayuntamiento. ¿Se está cumpliendo ese plan? No, incumplimiento del contrato. Dos años antes de que finalice el contrato, que lo hace en el 2021, el adjudicatario debió haber presentado o ha presentado un plan de devolución del servicio que incluya estimación de costes del servicio CRM, relación de personal técnico que pondrá a disposición de Línea para garantizar una adecuada transferencia del conocimiento. ¿Tiene ese plan de devolución ya? No, incumplimiento del contrato. ¿Le están obligando a Línea a tener en tiempo todos los recursos técnicos y de coordinación necesarios para la realización de las tareas de asunción del servicio del personal municipal? Pues no, incumplimiento del contrato. ¿Se está cumpliendo el cese gradual de la prestación del servicio en las oficinas de atención a la ciudadanía, que, según el pliego, comenzó en marzo del 2019 y finalizará en marzo del 2021? Nos gustaría saber si en marzo de este año estarán municipalizadas las oficinas de Chamberí, San Blas o Tetuán, si en abril serán las de Carabanchel, Ciudad Lineal y Salamanca, y en junio las de Latina, con Moncloa o Villaverde. ¿Han iniciado, están realizando ya desde el equipo de Gobierno la modificación de RPT necesaria para que no se retrase y poder llevar a cabo la municipalización de las oficinas durante el año 2020 y 2021? Miren, su desidia va a provocar que los madrileños y madrileñas le paguen casi un millón y medio de euros más a la empresa privada entre 2020 y 2021, algo que sea evitable por no hablar de su obligación en el cumplimiento de sus contratos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.